Y para cerrar entonces nos metemos de lleno en lo que venimos mostrándote desde el bloque anterior Maxime en dieta con sus músicos en el escenario de la ruta de los Thug Tracks en este ticket al show, así seguimos Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo solo por las calles de la vida Sagrada son lo que pasa, guitarra llena de herida Guitarra llena de vida, amante amargo, mal cebado Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra mala de contarte lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacarera Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde colungan los bombos con el viento y el sanchayo Y al dormir bajo la noche sobre la espuma del río En la sala de unos chongos pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Tierra mala de contarte lo mucho que te ha llorado Tierra mala de contarte lo mucho que te ha llorado Muchas gracias No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y ya prefiero callar Y ya prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Ahora sí Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mis almas para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Ya ves que es mejor Ya ves que es mejor ni hablar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor Llorando También olvidarme vos Ahora sí Qué pena me da Saber que al final de este amor El soledad Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Así es Así es Gracias a todos Espero que les haya gustado Gracias a mi bajo aquí a mi izquierda Papi Díaz Muchas gracias Yo me quedé con su cara Me quedé con su alegría Me fumé sus palabras Yo me robé las mías Me perdí en silencio Recordando nuestros días Y a la mañana siguiente descubrí Que la quería Y creé al honor Yo quise ser fiel Ya tenía otra vida Con otra mujer Y creé al honor Al verme me dijo Agua que no has de beber Déjala correr Por hacerme el bueno No quedé la cita Y la champaña Ya estaba fría La dejé vestida Sabiendo que ya no es mía Por hacerme el bueno Quedé contigo Como un cobarde Sin la virtud es para enamorarte Perdí mi chance para besarte Por hacerme el bueno Por hacerme el bueno Tú sigues lejos de mí Ya caminé por los valles La busqué por mil caminos Ya me ladraron los perros Ya desperté a los vecinos Soñaba con encontrarla Y por fin hacerla mía Para escribir el final Que esta historia merecía Y crea al honor Yo quise ser fiel La miré de nuevo La volví a querer Y crea al honor Al verme me dijo Agua que no has de beber Que déjala correr Por hacerme el bueno No había la cita Y la champaña Ya estaba fría La dejé vestida Sabiendo que ya no eres mía Por hacerme el bueno Quedé contigo Como un cobarde Sin la virtud es para enamorarte Perdí mi chance para besarte Por hacerme el bueno Por hacerme el bueno Tú sigues lejos de mí Muchas gracias a todos Que tengan una buena noche Y disfruten de este evento Gracias Lea querido Por hacerme el bueno Por hacerme el bueno Lo que le cita Y la champaña Y hasta la fría La dejé vestida Sabiendo que ya no eres mía Por hacerme el bueno Quedé contigo Como un cobarde Sin la virtud es para enamorarte Perdí mi chance para besarte Por hacerme el bueno Por hacerme el bueno El mismo programa del año que nos ha puesto allí la posibilidad de mostrarles a ustedes lo que ha sido una de las tantas coberturas que hemos tenido en el año hay muchas todavía que no hemos podido mostrar inclusive llegando al final del año y que seguramente en el inicio del año que viene vamos a estar mostrando no son muchos eventos que se dieron por suerte este hay mucha oferta artística en santiago del estero muchos artistas que se dan desde aquí desde esta tierra y también aquellos que vienen de otros lugares del país en donde tenemos la posibilidad de estar con estas cámaras para cubrir para también dialogar entrevistar y mostrarles a ustedes en una hora de programa programa que va a estar reencontrándose con todos ustedes en el 2000 bien 20 si así dios lo permite pero no puedo dejar de desearles a todos ustedes muchas felicidades en esta navidad como así también lo mejor de lo mejor en los deseos y el augurio para lo que es el inicio de un nuevo año que por supuesto tanto a los santiagueños como a todos los argentinos este podamos ser bendecidos con un buen año y que sea para todos próspero salud dinero amor paz felicidad para toda la familia de santiago del estero a ustedes que son los televidentes de canal 14 de tic y de ticket al show muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo año con más música en vivo muchas gracias felicidades y y y y Gracias por ver el video.